No existe medicamento que cure el dolor del alma, solo existe un anestésico, que es el tiempo, que te enseña a no sentir el dolor aunque la herida perdure. Las huertas orgánicas o hogareñas pueden hacerse en cualquier estación del año, pero cada planta tiene su periodo más adecuado. La mayoría de las hortalizas son plantas anuales y tienen ciclos de vida cortos. Se pueden clasificar en tres grupos, cultivos de otoño-invierno, primavera-verano y aquellos que pueden cultivarse todo el año. Brócoli, coliflor y legumbres como las habas y arvejas son de otoño-invierno. En primavera-verano es el momento para hacer huertas como ser tomate, berenjena, ajíes, pepino, zapallito. Los de raíz como ser rabanitos, remolacha, zanahoria, además lechuga, selga y apio se pueden sembrar en cualquier época del año. Consejos. La huerta en invierno crece más lenta. Es un excelente momento para aquellas personas que son principiantes. No habrá que afrontar grandes desafíos como plagas y yuyos que llegan con más fuerza en el verano. La rúcula es una planta ideal para inexpertos. Puede sembrarse durante todo el año y cosecharse de 30 a 45 días después de la siembra. Se puede sembrar al boleo, colocar las semillas sin amontonar por un sector o generando surcos paralelos donde se esparcen las semillas como si fuera sal entre los dedos. Huerta en el balcón, terraza y patios. Necesitan contenedores o macetas. Casi todas las hortalizas pueden ser cultivadas en estos recipientes. Cada planta tiene un requerimiento y espacio para crecer. El tamaño de las macetas o el espacio entre plantas va a depender de cada una. Cuanto más espacio tenga la planta para desarrollarse, mayor será la producción que se obtenga. Por ejemplo, es recomendable utilizar una maceta de 20 centímetros como mínimo para cultivar lechugas de 40 centímetros para el tomate. Es importante conocer requerimientos de espacio, agua y luz para combinar plantas en la misma maceta. ¿Cómo cuidar y mantener la huerta? La huerta no demanda mucho trabajo, especialmente en temporada otoño-invierno. No es necesario el riego diario. En general, todas las plantas son simples de cultivar. Algunas requieren más cuidados o tratamientos especiales, como las arvejas que tienen que ser acompañadas de una caña o varilla que sirva de columna. O el tomate, que además de tutorados, es recomendable cortarle los brotes que van apareciendo. Las aromáticas son plantas perennes y se cultivan todo el año, a pesar de que en invierno no crecen y hasta se pueden debilitar las hojas. Con la primavera vuelven a desarrollarse con fuerza y además ayudan a prevenir plagas. Un error usual es no colocar las plantas en sectores o macetas con buen drenaje. Las raíces se dañan si el agua se estanca. Antes de colocar la tierra en la maceta, hay que colocar pometina o alguna piedra similar que ayude al drenaje. Cuando una persona sabe hacia dónde ir, todo el mundo se aparta para dejarla pasar.